Falsicito con el flor, a traición primo Y que viva la usufadora, guarda con la caña Mechita de mis ensueños, muñecito usufadora Yo me dejo tan deslora, todo un mundo de ambición El misterio de tu voto se ha sacado con otra miradía Ya se nace de las plazas un grito de indicación Mechita de mis ensueños, muñecito usufadora Yo me dejo tan deslora, todo un mundo de ambición El misterio de tu voto se ha sacado con otra miradía Ya se nace de las plazas un grito de indicación Mechita eres parte de tus votos, tu voto me alucinan tus voces Tus voces clandestinas quisiera, quisiera censurar Tremenda camaleón en el jefe, yo sé que este poder te seduce, tu máximo en el jefe, llegar a gobernar El chica eres toque, tu voto azul, tu voto me alucina, tu pose, tu pose, clavetina, quisieras, quisieras censurar Tremenda camaleón en el jefe, yo sé que este poder te seduce, tu máximo en el jefe, llegar a gobernar El chica eres toque, tu voto azul, tu voto azul, tu pose, tu pose, tu pose, tu pose, tu pose, tu pose, clandestina, quisieras, quisieras censurar Tremenda camaleón en el jefe, yo sé que este poder te seduce, tu máximo en el jefe, llegar a gobernar El chica eres toque, tu voto azul, tu pose, tu pose, tu pose, tu pose, tu pose, clandestina, quisieras, quisieras censurar Tremenda camaleón en el jefe, yo sé que este poder te seduce, tu máximo en el jefe, llegar a gobernar No se pasen, no se pasen